y seamos señoras y señores buenas tardes los reyes de Sinaloa. Gracias Luisito un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha a través del noventa y tres tres le doy las gracias a RSN a Connie a al ingeniero Pérez por esta oportunidad porque hace dieciséis años aquí iniciamos en este en este programa en esta plataforma y nos sentimos muy orgullosos muy contentos de estar aquí nuevamente y que Javier Ijar siga en la consola todavía. Gracias vamos iniciamos con música los reyes de Sinaloa. Contigo. Estoy muy joven pa' encontrarme tan bebido, yo tomo un poco pero mucho muy seguido a mí la vida de borracho me disgusta, me está matando, eso sí, pero me gusta. Ya no cantan los bajanos, ya no están en los árboles, no en el martes y miércoles yo me voy a emborrachar, jueves, viernes y sábado, yo los uso pala cruda y el domingo me dedico, me dedico a descansar. a mí la cosa del alcohol es muy honesta, pues pa' que tomas ahora sí ya no más esta, ay cuánto saben mis árboles, lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar, jueves, viernes y sábado, yo los uso pala cruda y el domingo me dedico, me dedico a descansar. Ya estuvo suave, la penúltima le echamos, tenemos que sirvan y luego, luego nos vamos, ya estuvo suave, ya me voy, ya me despido, me estoy tomando nada más la del estribo. Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles, lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar, jueves, viernes y sábado, yo los uso pala cruda y el domingo me dedico, me dedico a descansar. Y nos vamos con esto, se llama el rey de mil coronas, los reyes de Sinaloa, contigo. Y como dijo mi piacho, uy, 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 yo mi bien no puedo ser, después de tres y siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma. Sé que tienes un querer, lo supe ayer y sé tan bien que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño, mi amor, prefieres. Porque yo no sé perder al de saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Y aquel galán que le quiere entrar tiene que pasar sobre mi persona. Y arriba el cajón de cáncer. Y el potero también. Sé que tienes un querer, lo supe ayer y sé tan bien que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño, mi amor, prefieres. Porque yo no sé perder al de saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Y aquel galán que le quiere entrar tiene que pasar sobre mi persona. Y aparte con tu boquita si su cariño, mi amor, prefieres. Y nos vamos con las rancheras, los reyes contigo. Eso. Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja Jugando Si quieren saber quién soy Pregúntense lo acupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo a favor Decido Con una baraja nueva Los quisiera de jugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito De andar A ver si conmigo pierde Eres como la sandía Tienes lo verde Por fuera Si quieres que otro Te goce Pídele a Dios que Me muera Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban Cantando Versus el muchacho alegre Versus el muchacho alegre Me dejaste con el alma En tristecida Y te llevaste El inquietud De mi existencia En mi pecho Dejaste una herida Un recuerdo inolvidable De tu ausencia Y quedamos un cachito Compreciendo La ausencia eterna Seguimos adelante Las rancheras De los reyes Contigo Dice para ustedes Soy troquero y me gusta ser borracho Soy palandero Soy palandero Y me gusta enamorar Traigo dinero Pa' gastar Con mis amigos Y en las cantinas No me gusta Panterear Sirvan las otras De cerveza Yo las pago Con quien me reyes Una polka En la cordillol Ay por Dios Santito Que pa' mi La culpa es pecho Y esa guarita Me la llevo En mi camión De esta sierra A la otra sierra Se divisa San José Vi la mía De mis ojitos Que me vine Y los dejé Cuando salí De mi casa De nadie Me despedí Solo de mis piramastes Y un gato Que estaba ahí Yo solo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir Y él iba a esto Domingo Corrales Montaba caballo Los reyes de Sinaloa Contigo Domingo Corrales Montaba camal Quien cuidaba Sus propiedades Era un ranchero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco establos Bastante ganado Y muchas tierras De riego Por eso temprano Paseaba caballo Perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres Pero las mujeres Fueron su desgracia Quien iba a pensar Quien iba a pensar Lo que en una aventura Domingo Corrales La vida perdida Quien iba a pensar Y ya veamos esto Para ustedes En las rancheras Este popurrí Que grabamos para ustedes Con mucho gusto Se llama La Basurita Los Reyes De Sinaloa Contigo Soy del mar espuma Soy triste y lamento Yo soy Basurita Soy Basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y yo desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Yo nunca he tenido Quien de mí se apiade Cuando yo era niño Fuente hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Luisito ¿Cómo andas? Al puro millón Al puro millón Vamos a enviar Cumbias ahora ¿Está bien? Bailamos, bailamos Es que Si ya sabes Cómo me pongo Pa' qué me invitas Ya sabes Hijo la Montse Vamos a complacer A la gente Que está a través De Facebook Aquí de la mexicana Y luego también De la página De los reyes De Sinaloa Ahí le va algo De cumbia La música estaba buena Sentí ganas de bailar Los reyes De Sinaloa Contigo La música estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja Tendido me fui a buscar Estaba una morenota ¿Qué más yo podía pedir? Le dije buenas conmigo Por suerte dijo que sí Cuando entramos a la pista Algo raro noté yo Había un chicle en el piso Y en el zapato Se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato Se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió Báilale Javier Hija La chica me dijo entonces Si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esa noche me falló Y por causa de ese chicle El amor en el piso se me agüito Y por causa de ese chicle El amor en el piso se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió Ahí te va Phantom Báilale El chicle se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió A ti te la entierran hoy, los reyes de Sinaloa, contigo Ojalá que esté bailando en su casa, deje el trapeador Deje los trastes, deje al marido No, deje lo que ande haciendo y póngase a bailar Bailamos tía, los reyes, contigo Ay comadre Juana, se murió el compadre Murió el compadite y lo entierran hoy Murió el compadite y que triste estoy Murió el compadite y lo entierran hoy A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar Ay comadre Juana, eso desespera Murió el compadite, tan bueno que era Murió el compadite, que fatalidad Tan bueno que fuiste y te van a enterrar Tan bueno que fuiste y te van a enterrar A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar Estamos esperando, si quiere un día más Pa' poder velarlo, dijo Doña Juana Que quiere que a ti te lo entierran mañana Que tiene que a ti te lo entierran mañana No lo entierran hoy, lo entierran mañana No lo entierran hoy, lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar Ea, aplauso, señoras y señores Pero que energía, que energía Román Hombre, buenas tardes, bienvenidos Estamos en las chicoteadas en vivo adelante Muchas gracias Luisito, gracias por esta invitación Muy contentos, gracias a Connie, gracias a RCN El ingeniero Pérez A todos los que forman parte de esta gran empresa Que ha sido creadora de tantos talentos De que ha brindado tantas y tantas oportunidades Como es el caso nuestro de los Reyes de Sinaloa Que tenemos mucho, mucho que agradecer a RCN Es un orgullo para nosotros saludar al auditorio De la legendaria mexicana De Los Mochis En el 93.3 1410 en AM Hasta donde llega la señal Un abrazo, un agradecimiento para todo el público También que ha sido parte fundamental De los Reyes de Sinaloa Un abrazo, un abrazo, un agradecimiento para todo el público Gracias, gracias Yiff我就 menos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias